Me diagnosticaron cáncer de mama a través de unos estudios que me realicé. Esta enfermedad es la primera causa de muerte en las mujeres. Si se siente temor, se siente miedo a lo desconocido. Este 26 de febrero, con tu ayuda, Salud Digna podrá apoyar a miles de mujeres para realizarles una mastografía, movimiento azteca y su carne.